Música Lección número 18 En la lección anterior definimos lo que es un legado o el legado del Team Leader En la 18 le vamos a agregar la parte moral, el legado moral Y tenemos tres puntos importantes en esta lección ¿Qué es el legado moral? Segundo, ¿cuál es la importancia que tiene ese legado moral? Y por último, en la tercera parte, los valores propiamente dicho ¿Cuáles son los valores de ese legado moral? En el primer aspecto de la clase o el primer punto hablamos de qué es el legado moral Y pues la moral tiene que ver con normas, valores, creencias que son aceptadas por la sociedad Y desde nuestra conmovisión cristiana debemos decir que esos valores morales Son un cúmulo de normas espirituales, sociales y personales El decálogo las tiene, los diez mandamientos Jesús refrendó eso en el Nuevo Testamento en Marcos Cuando dijo que había que amar a Dios como el principal mandamiento Y al prójimo como a uno mismo Entonces aquí vamos a encontrar la historia de este boxeador Luis Restos Que junto con su Team Leader haciendo trampa Vencieron al campeón Pero como hicieron trampa fue algo negativo para ellos Vea la historia que de verdad le va a fascinar Luego también cuando vemos en cuál es la importancia que tiene Hay dos historias extraordinarias Una de la familia Duke y otra de la familia de Jonathan Edwards Los dos nos muestran por qué es importante La familia Duke, el antepasado de ellos fue un hombre fascineroso Un hombre de conducta incorrecta Y por lo tanto sus descendientes vieron, se vieron empañados Por un montón de personas con conducta delincuencial Sin embargo la familia de Jonathan Edwards Llegaron a por así decirlo producir o dar a la sociedad personas de bien Hasta un vicepresidente de la nación Luego el último aspecto de esta clase son los valores del legado moral Y aquí se habla de los valores espirituales De los valores éticos y de los valores personales Hay historias impresionantes aquí Que van a ser extraordinarias poderlas analizar Y nos gustaría muchísimo que usted no se despeje de verdad de este material Hasta que haya comprendido bien esas lecciones Para que no solamente le hagan bien a usted Sino que deje un legado que bendiga y ayude a su familia Esta fue la lección número 18 ¡Gracias por ver el video!